Música Aquí y ahora producciones presenta Hablemos de salud 34 años al servicio de la medicina preventiva Conducción y producción Ana María Forte Periodista médica Locución y presentaciones Gustavo Ríos Música Hablemos de salud Por Ecomedios Y para todo el país Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María Y los invito a un programa maravilloso Porque van a ver los temas Los temas son pedidos por la mayoría de ustedes Ustedes saben que salimos por todos los medios Todas las redes sociales Que esto se sube Se la puede estar escuchando o viendo por internet Y se sube a todas las redes sociales Hay profesionales porque van subiendo también a los profesionales Que tienen arriba de las 5.000 felicitaciones Así Así Muy lejos No, 50.000 Quise decir Es un disparate Y me llena de orgullo realmente Todos muy buenos Y una trayectoria intachable Bien Les cuento quienes nos visitan en el día de hoy Y después los voy a ir presentando A medida que van comenzando la charla No me quiero olvidar de algo Porque va, como dije al principio Dos años vamos a estar con ellos Por supuesto que está en uno ¿No es cierto? En los colectivos En los subtes Todo transporte público Lugares con muchísima gente Si nos cuidamos Puede ser que esto desaparezca ¿No es cierto? Este bichito maldito Así que el barbijo sigue siendo mi amigo Hoy nos visita la licenciada Eugenia Prieto Ella es fonoaudióloga También estamos con el doctor José Rubén Anderman Que es médico pediatra También estamos con un, digamos Un trocito de nuestro programa Un bloque Que se va a llamar La voz del paciente Y Micaela Empieza O sea Es la primera vez Que La voz del paciente Se llama de esta manera Lo instauramos Porque ustedes saben Que vienen muchísimos pacientes A hablar Y a contarnos su historia de vida Sus problemas Lo que quisieran Y Nos vamos ampliando Bien Y ya le doy los muy buenos días A la licenciada Eugenia Prieto Que es fonoaudióloga de planta Del servicio de otorrinolaringología Del hospital de pediatría Juan P. Garrahan Que tuve el honor De estar 10 años Transmitiendo desde adentro Ella está desde el año 91 Y forma parte Desde 1992 Del equipo de implante coclear Va a hablar acerca De la función De una fonoaudióloga Y recursos Que cuenta en la actualidad Para el tratamiento De la pérdida auditiva En niños Y en adultos Que es tan importante El tratamiento Temprano ¿No es cierto? Muy buenos días Prieto ¿Cómo te encontrás? ¿Qué tal? Muy buenos días Muy bien Bueno Contanos Vamos a empezar Por el abeceno ¿Es cierto? ¿Qué es una fonoaudióloga? Bueno La fonoaudiología Es una disciplina Que involucra Básicamente Todos los aspectos De la comunicación Lo que tiene que ver Con el lenguaje Con la audición Con la deglución Y La movilidad De los órganos Fonoarticulatorios ¿Sí? Yo particularmente Estoy en el área De audición ¿Sí? Cada fonoaudióloga Después de recibirse Toma un área Porque es imposible Abarcar todas Perdón Me olvidé también El área de la voz Que es tan importante Y por eso Es que vamos a hablar Un poquito Del tratamiento Y la detección De las hipoacusias ¿Y qué diferencia Hay entre Fonoaudióloga Y audióloga? Nosotras nos recibimos Como fonaudiólogas Quiere decir Que tenemos posibilidad De trabajar En todas las áreas No en todos los países Es así En algunos países Está la carrera De audiología De logopedas Por separado Pero en nuestro país Tenemos la posibilidad De elegir El área Que nos gusta O todas Si tuviéramos La capacidad Para trabajar Por eso involucra La fonaudiología Involucra Todas las áreas ¿Sí? La comunicación La audición La voz Todos los aspectos Y por ejemplo Podemos decir Que hay un tipo De enfermedad Más prevalente En los niños O adolescentes Con respecto A la audición Sí Con respecto A los niños La mayor consulta Claramente Es por la azotitis ¿Sí? La azotitis De pileta La azotitis Del colegio Y es una entidad Que pasa Bastante desapercibida Durante años Porque No es tomada Muy en cuenta Como importante Son niños Que por ahí Se pasan Toda su primera infancia Con mocos Con mocos En los oídos Escuchando menos Y como no tienen Una lesión En el oído Que es una hipoacusia Que involucra Un daño auditivo Permanente Parece que no Fue importante Lo que pasa Es que estos niños Por ahí Pasan toda su Primera infancia Donde desarrollan El lenguaje Y donde es Fundamental Para la comunicación Sin ningún tipo De tratamiento A veces ¿Sí? A veces Son tratamientos Recurrentes De antibióticos A veces Diabolos Y a veces Nada Pero son niños Que se la pasan Muchos años Escuchando muy poquito ¿Sí? Una pérdida Es como si nosotros Tuviéramos Los oídos tapados O como si escucháramos Bajo del agua Así es como Aprenden el lenguaje Y esto trae consecuencias Claramente Años después Y más Cuando son pequeños No se saben expresar Y piensan Que eso es lo normal Sí Claro Ahora bien Por ejemplo Un niño Que no escucha Digamos En el periodo De Que va de cero A siete O ocho meses ¿Cómo se detecta? Bueno Por suerte Ya hace muchos años Hay una ley De screening nacional Que lamentablemente No se sigue cumpliendo En algunos lugares Donde cada niño Nacido Debería ser sometido A una autoemisión Acústica Que es un estudio Que no es cruento Es sencillo Donde podemos Determinar La pérdida auditiva Entonces Si nosotros Determinamos La pérdida auditiva En un bebé recién nacido No vamos a esperar Hasta los siete O ocho meses Para detectar Una hipoacusia Podemos ya actuar Entre el primero Y el tercer mes En la detección Y ya A partir del tercer mes Si hiciera Falta El tratamiento Oportuno Ya sea Audífonos O lo que Necesitara el paciente Pero Como dije No se cumple En todos los lugares Con lo cual Nosotros Podemos también Detectar Una hipoacusia Que no se sometió A screening Por El retraso De pautas Madurativas Cuando son Cuando son Tan chiquititos Involucra Más las áreas Motoras De desarrollo Psicomotor Que se sientan Tarde Que no sostienen La cabeza Que se paran Muy tarde O Este balbuceo Esta repetición Que nosotros Este juego vocálico Que tenemos Con los bebés Donde Repiten lo que Le decimos De alguna manera Esto es ausente O A veces Es presente Y de golpe Desaparece Porque a veces Es un juego Vocálico De retroalimentación Y de placer Que tiene que ver Más con lo Sensitivo Con lo somatosensitivo Del juego De placer De la boca Más que Una pauta De repetición Con el adulto Que juega Y el bebé Juega a repetir Yo recuerdo Digamos Treinta años Atrás Donde Veía Muchos chiquitos Que bueno Como todos Los servicios Los llevaban Por problemas De audición Y yo escuchaba Que decían Le puse Aceite caliente Le puse Tal cosa Que le contó La vecina Eso es más Perjudicial No es cierto El escuchar A la vecina Y no al profesional Pero yo te digo Que esto Te hablo De veintiocho Treinta años atrás ¿No? Fue evolucionando Por suerte No No me tocó Si me tocó Escuchar Niños que venían Con edades avanzadas Que Seguían repitiendo Algún médico De cabecera Que hay que darle tiempo Que lleva a hablar Que es caprichoso Que es tímido Habla mal a propósito Ese tipo de cosas Si Pero Si lo hicieron No me lo contaron Otra de mis profesiones Es ejercir Maestra jardinera Durante 14 años Y yo me daba cuenta El chiquito Cuando no escuchaba Y no Lo hace Para que usted Le preste atención Porque nuestra casa Es el centro del hogar O venían chicos Como yo le decía Con cara de luna Y yo le decía A la mamá Está lleno de corticoides ¿Por qué? Entonces Es como inconscientemente Ya Muy jovencita Siendo maestra Yo me estaba inclinando Hacia la salud ¿No? Preocupada por la salud De los niños Que es tan importante Que visiten al médico Ahora bien Por ejemplo Vamos a suponer Que El chiquito Tenga Reiteradas Como dijiste Problemas de audición Que no le encuentren La forma Habitual Y tenga que ir A un implante coclear ¿Qué es esto? Bueno Cuando Los niños O los Hablamos de niños Porque la intervención Mientras más temprana Es mejor Yo por ahí Quiero comentarte Que bueno Como habíamos dicho Que el servicio Se creó El departamento De implantes En 1992 En el hospital Y en este momento Estaba a cargo La doctora Rosa Cuantín Que era la jefa Y me acuerdo Que cuando Planteó Armar el equipo De implantes Estábamos todos Bastante asustados ¿No? Porque parecía algo Qué miedo ¿No? Esto de operar Un niño pequeño De colocar un dispositivo Dentro del oído Comenzamos con mucho miedo ¿No? Totalmente Y por suerte avanzaron Te pido Un minutito Que Vamos a la tanda Y luego continuamos ¿Te parece? Perfecto Gracias Señor empresario O profesional De la salud La difusión De su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio Más eficaz Para acceder Al público Comuníquese Con el departamento De publicidad 154-989-0420 Y continuamos Con la licenciada Eugenia Prieto Y está hablando De un tema Muy interesante Que a pesar De que Hace mucho Que se hace Esta práctica Hay mucha gente Que no sabe Del implante Coclear Continuamos Sí Como Te comentaba Bueno Comenzamos Hace varios años La verdad Es que Gracias A la ley La implementación De la ley De screening Ahora podemos Detectar Niños Que no escuchan Mucho más Tempranamente Con lo cual La idea Nuestra Es equipar Con audífonos A estos niños Para poder Tener El tiempo Suficiente De ver Si hay Un desarrollo Del lenguaje O hay un beneficio Con estos audífonos Que sería La solución Más sencilla Ya que es Una amplificación Acústica Tal cual El oído Escucha Se amplifica Pero cuando Esto no ocurre Y el desarrollo Del lenguaje Vemos que No se adquiere No avanza Queda estancado La opción Que tenemos Es una cirugía A través De la colocación De un dispositivo Que se llama Implante Coclear Lo importante Es que sepan Que el implante No es un trasplante Nosotros no vamos A tener una solución Mágica El paciente Que no escucha Va a seguir Sin escuchar Solamente Va a escuchar A través De este dispositivo Digo porque Muchos Se acercan Pidiendo Un implante Como diciendo Bueno Así ya no uso Más el audífono Arreglo la audición La audición No hay forma De repararla Una vez que está Dañada Solamente podemos Compensar Este electrodo Se inserta Dentro de la cóclea Que es como Un caracolito Que tenemos En la parte interna Del oído Y hace Digamos Lo que hace Es sustituir Las estructuras Que están Dañadas Para poder Conducir la información Hacia el cerebro Que es Quien Claramente Va a decodificar La información Y la señal auditiva Entonces Nosotros A través De un procesador Que parece Como si fuera Un audífono Por fuera Podemos Programar La información Que entra Se implante Para que El niño El adolescente El adulto Porque en realidad No es un dispositivo Que solo se coloca En niños Pero Como todo Mientras antes Mejor Y la información Más temprana Da muchísimo Más beneficio Prieto Cuanto antes Mejor Pero Por ejemplo No es cierto El hecho De un chico Que tenga Mucha actividad Y haga natación Y haga gimnasia ¿Cómo se resuelve? Bueno Ese procesador Se programa Como dije Es lo único Que se ve externamente Porque el implante Por dentro Digamos No tiene Ninguna exposición Y se han Creado Recursos Para que ese paciente Para que ese niño Pude escuchar O pueda Estar dentro De la pileta Y pueda Seguir escuchando Que son Como unos Se recubre Con unos cobertores De silicona Que permite Que este paciente Con unas bobinas Especiales Resistente al agua Y permite Que este paciente Puede estar Escuchando debajo Del agua Puede utilizarlo Normalmente Sin ningún tipo De cobertor En ejercicio En natación Eso En natación Perdón En educación física Para natación Para someterlo Al agua Si necesitamos Un cobertor Pero es posible Llevan vida Prácticamente normal Nunca es normal Porque dependen Como dije De un dispositivo Y si se lo sacan No escuchan Y si eso No se programa No se escucha Tampoco Y este Y bueno Pero Los posibilita Insertarse En un mundo De oyentes Y Prieto Por ejemplo Vamos a suponer Que la parte Del oído medio Tenga una inflamación Tan digamos Abundante Que A la persona No le permita Hablar Perdón No le permita Escuchar En casos Así puntuales El implante coclear Funciona Cuando ya se acabaron Todos los recursos A ver El implante coclear Va al oído interno Cuando la lesión Es de oído medio Que es Esta mucosidad Que esto Usted me está hablando Los recursos Son otros Son procedimientos Y tratamientos Locales A través de antibióticos O procedimientos Que hace el médico Torrino Pero no No es una opción El implante coclear De hecho Cuando un niño Que tiene una pérdida Este De oído interno Además Tiene mocos Que eso ocurre Muy frecuentemente Hay que solucionar El tema De los mocos Urgentemente Porque puede Es una infección Latente Que puede dañar El implante Y ha ocurrido Muchas veces O retrasar La cirugía De implante Hasta que los mocos O el proceso De oído medio Activo Se solucione Perfecto Y la última Pregunta Prieto ¿En qué año Se produjo O sea Se hizo El primer Implante Coclear En el Garrahan En el año 93 Ahí fue El de Ailín No No, no, no Ailín fue Anterior Fue posterior Fue Posterior Fue 10 años Después Ajá Sí, sí La primera Implantada Fue una niña Que había Padecido Menigitis Que ya había Desarrollado El lenguaje Y creo Que el segundo Paciente También fue Con el correr De los años En todos estos años Los criterios De implantación Que es el criterio Para decir Que un niño Puede recibir Un implante Coclear Ha cambiado Al principio Solamente Se podían Implantar Niños Con una Pérdida Total O Al principio Solo Aquellos Que tuvieran Lenguaje Anterior Hasta Que ahora En la actualidad Ya está Permitido Implantar Niños Con una Hipocusia Más severa Que profunda También Entonces En el correr De los años Viendo Que el implante Ha sido Muy beneficioso Y hemos Ido Comprobando Y con estudios De investigación La edad De implantación Ha bajado Ya En algunos casos Ha bajado Del año Y además Los criterios Se han ampliado Digamos Que más pacientes Más niños O más adultos Y más adolescentes Son capaces O tienen la posibilidad De recibir un implante Cochlear Cochlear Cuando nosotros Comenzamos Que hacía muy poquitos Años Que estaba probado En niños Era muy estricto No había posibilidad Aileen Que es donde Que se hizo el artículo En el hospital Ella tiene una hipocusia Severa Utilizando audífonos De un oído Y se implantó El segundo oído Porque había Padecido Medihingitis Pero Ella es usuaria De audífono En un oído Y tiene una pérdida Menor En ese momento En el 92 Creo que Aileen No sé Si se hubiera implantado Bien En cuanto A la combinación ¿Se podría llegar A usar Implante Cochlear Y audífono? Sí Claro Sí Sí Siempre Que el paciente Pueda Conservar La audición A través De un dispositivo Como es el audífono Que como dije Es lo que más Se parece A nuestra audición Que es una amplificación Acústica Que respeta La forma De escuchar Digamos De nuestro oído Tratamos Y conservarlo Por supuesto Que tiene que haber Un beneficio Y tiene que haber Cierta entrada De la información Que el paciente Puede aprovechar Si no Necesitamos Por ahí Pasar un implante Pero la combinación Acústico-eléctrica Que sería un audífono Y un implante Creo que es una De las mejores combinaciones Porque aprovechamos El beneficio De ambos sistemas Ya en un momento Escuché a Aileen Contar De que al principio Cuando a ella Le hicieron el implante A los cuatro años Se fue acostumbrando Pero ya cuando Era adolescente El hecho De también Tener el audífono Le molestaba mucho Dice Y ahora que está Ahora ¿No? Hoy en día Está contenta Porque va por la calle Escuchando música Con los audífonos Con el Con todo Con las dos cosas Con el audífono Y puede hacer Las dos cosas Y ya no tiene Está aceptada Y ya no tiene Ningún tipo De inhibición ¿No? Para nada Porque eso Porque eso también Es importante Cómo se siente El chico Si se siente Disminuido Ante los demás Pero yo pienso Que un niño O un adolescente Tiene que estar Muy contento Del hecho De poder Escuchar Sí Igual hay mucho Trabajo atrás Hay un trabajo De equipo Hay un trabajo De una psicóloga Que sostiene A los pacientes Con una discapacidad auditiva Porque ellos Están en el medio Entre una comunidad Oyente Que no requiere Ningún tipo De audífonos Y una comunidad De sordos Que a veces Rechaza La opción Del implante O la opción Del audífono Porque se maneja Con lengua de señas Ellos se sienten Un poco En la mitad De todo Y en la nada A veces Entonces hay que Sostenerlos Con una psicóloga Hay que Hay mucho trabajo De una rehabilitadora De un terapeuta Que le enseña A poder escuchar Y hablar Y que además Acompaña Y trabajamos En conjunto Yo como audióloga Programo Ambos dispositivos El audífono Y el implante Le hago los controles De audición Pero me baso muchísimo En el trabajo En equipo Y lo que la terapeuta Me dice Mira Necesitamos reforzar Esta área No está escuchando Tal cosa Le está pasando Tal otra Digamos Ailín está muy bien Pero es el resultado De un trabajo En equipo De una familia Sostenedora Y de alguien Que tiene muchas ganas De progresar Digamos Es El éxito Es todo ¿No? La cirugía No No puede No puede lograr Que un paciente Sea exitoso Solo Por la colocación Del implante Exacto Es un trabajo Es un trabajo Es un trabajo En conjunto Años de Quizás Psicólogo ¿No es cierto? Y lo bueno Que tiene El hospital Garrahan Como otros hospitales Supongo que el Gutiérrez Casacuna Es que se trabaja Es que se trabaja Psicóloga También Trabajamos en conjunto Con el equipo De clínicas interdisciplinarias Del hospital Sí Que también Evalúan todo el aspecto Sobre la comunicación Cada vez que necesitamos Un apoyo Del equipo de psicología También lo tenemos De psiquiatría Del hospital Perfecto Con gran apoyo Prensa Mucho Hay una muy buena difusión Bueno Nuestro bloque Llegó a su fin Y yo te agradezco mucho Pero bueno Si al final Vas a hacer un pequeño redondeo Si algo quedó Pero La verdad Que estuviste brillante Muchas gracias Por la invitación Al contrario Bueno Vamos a ese corte Tan pedido Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos de historias verticales Gira tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca La posada Morada Dos Ventos Te Pera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical Puedes venir con cualquiera Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Informate en ecomedios.com Seguinos en tiktok Arroba ecomedios1220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia Hablemos de salud les responde vía mail Tomen nota Hablemosdesalud Arroba hotmail.com O a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com Punto ar Karina Uranga Distinción en estética Tratamientos faciales y corporales Escuela KU Cursos de cosmetología y estética corporal Whatsapp 1136 123035 Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires Look 5D Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno Trabajamos desde lo físico hasta lo energético Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo José María Moreno 393 Caballito Ciudad Autónoma de Buenos Aires Facebook e Instagram Look 5D Y continuamos, hablemos de salud realmente brillante La explicación que nos dio la doctora Prieto Ahora estamos con el doctor José Rubén Anderman Que es médico pediatra del hospital de niños Ricardo Gutiérrez de la Cava En el consultorio de niños sanos Después nos va a explicar Y su familia De la división de promoción y prevención de la salud Es encargado docente de la cátedra de pediatría de la Universidad Nacional de Buenos Aires Director de carrera de especialista en clínica pediátrica de la UBA del hospital Gutiérrez El tema, que buen tema doctor que eligió Enseñanza de los límites en la crianza de los niños ¿Cómo le va doctor? Bien, usted, gracias por la invitación Al contrario, la agradecida soy yo doctor Cuénteme este tema tan importante, ¿no es cierto? Yo soy de la EF Cuando yo empecé hace treinta y pico de años atrás A ver si usted me ayuda doctor Había un doctor alemán que salió pidiendo disculpas Porque había dicho durante toda su vida Que a los chicos no había que ponerle límites ¿Usted lo recuerda el nombre del doctor este? No, pero esto es una corriente que aún existe todavía El asunto, habría que definir qué es un límite Primero los límites no se imponen si no se enseñan El ser humano, desde que nace hasta que muere, tiene impedimentos El principal impedimento que tiene el ser humano Que es, a diferencia del niño del adulto Que está en crecimiento, desarrollo y maduración Eso significa que si no hay un otro Que lo ayude en este proceso El ser humano O la persona Ya nacida, constituida en persona Este se muere O eventualmente, como en el caso de Truffaut De la película Los niños lobos Se transforma en un lobo Se transforma, es una película en la cual Un chico fue criado, y es cierto, en el siglo XIX Por unos lobos y después lo estudiaron Y me remedaba lo que hacía un lobo Cuando nace un niño Rápidamente necesita del otro Y estamos regidos por dos principios El principio de placer Que es estar en nuestra panza de nuestras madres Y el principio de realidad que nacimos Entonces el niño aprende algo fundamental Que lo primero que hace es llorar Para cambiar su circulación sanguínea De manera tal que de la fetal pasa a ser a la extrauterina Y hay otra cosa Que el que no llora, no mama Por lo tanto, el chico tiene que llorar Indefectiblemente para ser alimentado Ahí se establece el primer concepto de límite ¿Por qué? Porque no va a poder ser satisfecho En forma inmediata Todo el tiempo Que demanda la comida ¿Por qué nosotros tenemos hambre? Sobre todo en las primeras semanas de vida Igual que en el adulto Porque nos baja la energía La energía está a la expensa de la glucemia Es decir, del azúcar Entonces el bebito Cuando le falta la leche A través de la lactancia materna Se desestructura Llora De alguna manera Siente que su mundo Desaparece Porque está en construcción Su cerebro Que es el aparato psíquico Que es algo como Uno diría Lo más instintivo Quiero aclarar Que el ser humano No tiene instintos Y no tiene pulsión Pulsión de vida Entonces En el momento Que la mamá le satisface El niño El bebito El recién nacido Tiene saciedad Esa saciedad Va a conformar Y construir A través del vínculo temprano A través de las caricias Del amor Del afecto Las primeras bases De lo que va a ser El ser humano En el futuro Es decir Que hay un otro Que decodifica la necesidad Pero La satisface En tiempo y forma De acuerdo a la edad En el cual se instaura Este proceso Por lo tanto El concepto de límites Yo no puedo hacer Lo que quiero Yo tengo que hacer Lo que puedo Y lo que necesito En cada grupo etario Esto mismo Para llevarlo a otro lugar Va sucediendo A medida que el nene Va creciendo Y hay una etapa De desarrollo Que es estructurante También de su aparato Que empieza A diferenciarse De los demás Primero empieza a sonreír Empieza a reconocer Que hay un otro Que no necesariamente La madre Pero alguien Que lo humaniza Y hay una etapa ¿No? Entre el quinto Y el sexto mes Donde de pronto El chico empieza A llorar mucho Porque no reconoce A la madre Ahora bien El chico llora Es satisfecho Por la madre Que lo alza Porque no la reconoce Y se va instaurando Un proceso En el cual Se va individualizando Se va sociabilizando Y se va humanizando Hasta que llega Otro proceso De separación Que es entre el año Más o menos Año y tres meses Año y medio Dos años Donde las famosas Pataletas El berrinche Es decir Que el niño Se pone en frente De un kiosco Pide caramelos Pide el juguete Y hasta que no se le satisface Sigue haciendo El lío Ahí es cuando Comienza la otra crisis Que no entienden A veces los padres Que esto es un fenómeno Normal y esperable Y ahí es cuando Uno está enseñando La norma Tenés que esperar A que te calmes Un poquito Para después Poder hablar con vos Y eventualmente Instaurar Este Una adecuada Continuación De ese proceso Sí, perdón No, doctor Por favor Yo no entendí Una parte ¿Cómo es esto Que del quinto Al séptimo mes El nene No reconoce A la madre? La primera vez Que lo escucho, doctor No, no, no No es que no reconoce A la madre Sino que La situación Sin bioteca Que está el bebé Con la mamá En los primeros Cuatro, cinco meses Empieza justamente A desprenderse A separarse De la mamá Y tiene que incorporar Que esa mamá Cuando no la ve O cuando no está Está presente Y si está presente Eso es que lo tiene La cabecita Cuando no la ve A la mamá Es cuando patalea Y llora Ahora bien Para eso Por supuesto Necesita la función De un otro Paterna Para producir Ese proceso De separación Y el chico Naturalmente Rápidamente Cuando llega A esa edad Entre los seis Siete y ocho meses Lloran más Pero ¿Por qué lloran más? Porque se está separando Individualizando Cosa que es un fenómeno Esperable, normal Y si no se llega a eso La situación es gravísima Entonces ya ahí Ya estamos produciendo Un corte Estamos produciendo Un límite ¿Por qué? Porque el bebito Quisiera estar siempre Pegada a la mamá Y a la teta Pero si esto No es favorecido En la separación Enseñanza del límite Que es a través De la función Paterna Que no necesariamente Tiene que ser En este momento Un varón De punto de vista Genérico Sino que cumpla eso De separar Al bebé Del deseo Continuo De todas las mamás De tenerlo aprisionado Y agarrado También puede ser Doctor que llore Porque tiene algún dolor Algo en especial Eso es otro tema Ahí estamos Y no sabemos nosotros Por qué llora el bebé Si es por el desprendimiento Que usted explicó Prisatamente O Un problema Bueno, ahí estamos En el gran tema Porque un nene llora Eso, otro gran capítulo Estoy hablando En este caso puntual Del límite Como concepto educativo Como concepto De que a los límites Hay que instaurarlos Por la pregunta Ana que usted me hizo Si no hay que dejar Que haga lo que quiera No El niño tiene que tener Un orden Tiene que tener Una sistemática El bebé Por su condición de bebé De haber estado Nueve meses Dentro de la panza De la mamá En una situación De tranquilidad Sin ruido Sin estímulos externos Que lo moleste Hablando del sonido ¿No? De la tranquilidad De pronto se encuentra En un medio hostil ¿Y quién es la que va a encargarse En una primera instancia De cubrirlo Y protegerlo? La mamá La gallina Con los pollitos Pero hay que aprender De alguna manera Que esto no puede ser De por vida Entonces ahí empieza Los no Ahora bien Usted lo dijo Claramente Y me encantó Los no Pero uno ve chiquitos Parados frente a un kiosco Vamos a suponer Y se revuelca por el suelo Porque quiere el alfajor La mamá Se lo compra Para no Escucharlo más O por el sentimiento De culpa De que está todo el día Trabajando Y una vez Que el chico Lo va a buscar a la escuela Y quiere un alfajor Se lo compra Entonces ahí Yo le preguntaría Si esto es solamente En ese estado En ese momento O hay otras situaciones En la crianza Que se dieron De algo parecido Porque cuando nosotros Vemos esto No le puedo decir Que no No le puedo decir Que no A la teta En cualquier momento A una edad Que no corresponde No le puedo decir El no Para que se instale Una adecuada higiene Del sueño Es decir Que el niño Tenga que dormir En su cama No estoy hablando Por diferentes situaciones Estructurales Que no lo puedo hacer En una pieza Pero de ninguna manera Nunca Nunca El bebé Tiene que dormir En el medio De la mamá y del papá O de la pareja parental ¿Por qué? Porque tiene que tener Su individuación Y su espacio Entonces Ese niño Que de alguna manera No comprendió el no En ese momento Habría que diferenciar Si es en ese momento Bueno Uno negocia con los chicos Como padre se lo digo Últimamente Uno tiene que negociar Con sus hijos Ahora Si esto es reiterado Si esto es así Tiene un problema Muy serio ese chico Porque entre los dos O tres años El niño deja de ser Un niño que juega solo Que juega en paralelo Y donde entre los dos años Y medio y tres Empieza la escolarización Cuando digo escolarización Digo Usted es maestra jardinera Y ahora Mi hija me va a matar Porque no sé Que también maestra Tengo dos maestras Y me dicen No Son maestras De educación inicial Y tienen razón De alguna manera Ahí en esa etapa Cuando no se instauró El no No se le enseñó El no Va a tener Claramente Una dificultad En la sociabilización Es decir El fenómeno del niño Es Individualizarse Separarse Fenómeno Se llama humanización Y sociabilizarse Es decir Salir a la exogamia Entonces si el niño No aprendió El no en la casa Le va a costar mucho Aprender el no En el colegio Claro Acá Los que tienen que aprender Son los papás Por supuesto Entonces Porque el chico Es producto De lo que lo dejan hacer Absolutamente Y para que haya muchos Para que el chico instaure El no Tiene que haber muchos Sí previos Con cariño Con paciencia Y a veces A veces con firmeza No voy a decir Que uno Es un santo Y Teresa De Calcuta De que nunca Alguna vez Pudo haber pegado Un pequeño grito Lo que sí hay que Proscribir Bajo cualquier aspecto Que el no Se instaure A través De la utilización De algún instrumento O la mano O el cuerpo Para señalar El error O lo que ha cometido A través de una falta O una travesura Dicho de otra manera Jamás se le pega a un niño Exactamente Nunca Nunca Recuerdo la adolescencia De mis hijos Donde yo Como buena maestra Se le explicaba Siempre en el mismo idioma Pero de diferentes Formas Que tenían que estar A tal hora O tenían que hacer Tal cosa Entonces Cuando ya se lo explicaba Diez veces Y no lo entendían Yo le decía No vas ¿Por qué? ¿Por qué no? Y me decían ¿Por qué no? No es ninguna respuesta Bueno Es la respuesta Que van a conocer De aquí en más Es interesante Lo que usted dice Y eso es así Nadie dice No está en ningún libro De cómo ser padre Tiene que ver Con la experiencia De tener Lo que sí Uno tiene que saber Que no tiene que haber En contradicción Que tiene que haber firmeza Y tiene que haber lógica Pero en determinado momento No tenemos que confundir Autoridad Con el autoritarismo En la situación Es asimétrica Los padres No tenemos que ser Amigos de los hijos Tenemos que ser padres La amistad Es una cuestión De paridad Por lo tanto En determinado momento Hasta los dieciséis Diecisiete Dieciocho Y me tenés que dar pelota Perdónenme la expresión Sí Porque soy tu papá Exactamente O porque soy tu mamá O porque somos tu padre Exactamente Doctor Muy cortito Le digo algo Y después Continuamos ¿No es cierto? Yo recuerdo que Muchos años atrás Uno iba a bailar Y Le acompañaba la madre ¿Está? Bueno Ahora No vamos a pretender Acompañarlo Pero yo he visto En el ascensor De mi edificio Que las chicas Se cambian En el ascensor Porque salen De una manera Y después Cuando van al boliche Van poco menos Que desnudas No todas Y no me hago La puritana Pero también Ahí algo falló Porque se llevan La ropita Y se cambian En el ascensor Y esto lo vi yo Doctor Hacemos un corte Y luego Hacia el final Continuamos ¿Le parece? Como no Adelante El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través De una calificada Información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante La promoción De la salud Y continuamos Con Hablemos De Salud Realmente Muy clara La tiene El doctor Anderman ¿No es cierto? En cuanto A los límites Bien Que quizás Suena feo El límite ¿No? Borges decía ¿Quién inventó Los límites? Bueno Si no hay límite No hay nada Bien No hay nada No Hay alguna falla Y ya estamos Con Micaela En el cual Bueno Nos va a contar Un poquito De su historia De vida Y estamos Inaugurando El bloque especial La voz del paciente Porque siempre Vienen pacientes Y Para mí Es muy Muy importante Lo que nos va a contar Hoy Micaela ¿Cómo te va? Hola Ana Muchas gracias Por invitarme Al contrario Vos tenés Un puje Bastante importante Porque me agarraste Y me dijiste Yo quiero contarle algo Y bueno Acá estás Si Acá estoy Me parece muy importante Que me hayas brindado Este espacio Y también Que se pueda escuchar La vivencia del paciente Es algo fundamental Sobre todo Porque si hay pacientes Escuchando también Pueden empatizarse Con uno Y también Darse cuenta Que Bueno Que hay ciertos puntos Que son importantes En la vida Que ustedes lo saben Como profesionales En tu caso particular Tuviste un aneurisma Si Un aneurisma cerebral Contanos Chiquito Que es un aneurisma Bueno Obviamente Recuerdo La descripción gráfica Y el dibujo Que me hizo El primer médico Que me dijo Tenés un aneurisma Yo no entendía Que era Porque nunca había Escuchado sobre ello Y me pareció Bueno Durante estos años Construí mi propia Explicación Sobre qué es un aneurisma Y me lo imagino Como O sea Nos imaginamos Los vasos sanguíneos Del cerebro Como una manguera Y esta manguera Y esta manguera Puede estar en su pared Debilitada O rasgada Y es Digamos Este problema En esta manguera Puede producir Un globito Este globito Es el aneurisma Propiamente dicho Y lo que puede ocurrir Es que Si uno Por ejemplo Tiene hipertensión O un pico De De tensión Este globito Se puede llenar De sangre Y se puede producir Un derrame Que es lo que Conocemos Como un Accidente cerebrovascular O ACV Bien Vos ahora Tenés 24 años Esto ¿Cuándo te pasó? Esto me lo detectaron A mediados del 2019 Yo tenía 21 años 21 años Bien ¿Qué nos querés contar De esos momentos? Bueno Fue muy impactante Sobre todo Porque Yo tenía Dolores de cabeza Eran cotidianos Los dolores de cabeza Empezaron más o menos En febrero Tardé bastante En hacer la consulta Hice lo que La mayoría De los pacientes Hacemos Que es automedicarme Y después De que Varias personas Cercanas Me recomendaron Que hiciera la consulta Con un neurólogo Consulté Y fue a fines de mayo De ese año El neurólogo Me dijo Que Bueno Que tenía migrañas Pero que Quería hacerme Una resonancia De control En esa resonancia Se halló La neurisma Me acuerdo Que fui a la consulta Con mi madre Y fue muy impactante Para ella Porque obviamente El temor Que le genera A un familiar Esa noticia Es muy fuerte Es muy fuerte Y lo que me generó A mí Fue Una movilización En el sentido De que Necesitaba resolver eso O sea Yo sabía Que era un problema Que tenía un problema De salud Que bueno Que tenía que ver También con esto De tardar en hacer La consulta Pero que Como me dijo el médico En ese momento Fue un hallazgo Y también explicarme Lo que fue Lo que era un hallazgo Era muy importante Para él En el sentido de decir Es algo que se encontró A tiempo Es algo que se puede prevenir Y estamos acá Para prevenir Entonces Cuando fue esa noticia Así Como lo explico A mí me internan Y entro En una suerte De experiencia Como si fuera Un túnel En el cual La luz Del final del túnel Es ya En el momento De recuperación Me acuerdo Que estuve internada Dos semanas Y me hicieron Una neurocirugía Un clipaje de aneurisma Que fue Realmente muy traumático Porque es una cirugía Que lleva muchas horas Y despertarse en terapia Es muy movilizante Porque Te despertás Y tenía el párpado caído Y no veía de un ojo Y sentía que estaba Mi familia Pero no era Completamente consciente A los seis meses De recuperación Que fue una recuperación Muy buena Por suerte Pero también Con todo lo que conlleva Una recuperación A los 21 años Dejar de hacer Un montón de cosas Que uno hace A esa edad Como ir a la facultad Salir con amigos Cambiar un poco Estilo de vida Temporalmente A los seis meses Me dicen que El aneurisma Seguía estando Y que se había Desclipado El clip se había Desplazado En un estudio Que se llama Angiografía cerebral Que es un estudio Básico para este tipo De cuestiones Con lo cual Empiezo a hacer Interconsultas Porque bueno Era una mala noticia Consulto en El Fleni Consulto en Enere Insagrada familia Y procedo a hacerme Una embolización cerebral Que es la colocación De un stent En la arteria Para abrir la arteria ¿Sería el stent? No, lo que se hace Con ese stent Es difícil de explicar Realmente Pero es Como una malla Metálica de titanio Que se pone Dentro de la arteria Y Al mismo tiempo Que vos tomas Una determinada medicación Yo estoy antiagregada Toma aspirina Y tomaba Prasurel En ese momento Lo que hace Es Se hace una reconstrucción De la pared arterial Sobre ese stent Ese stent funciona Como O sea Se reconstruye Digamos La arteria Gracias a ese stent Y lo que produce Esto Es que se cicatrice Esta manguera Que decíamos antes Y se reconstruye Y se cierre Ese espacio Por el que entraba La sangre Al globito Entonces Hace que el globito Se vaya achicando Y ya No lo tengo más Por suerte Bien Ahora bien Lo importante es O sea Sos una chica Muy inteligente Que no todos Tienen Digamos La misma posibilidad Y la misma comprensión Y la familia ¿No es cierto? Que cumple un papel Muy fundamental Como para cerrar El bloque ¿Qué te dijo Esto A vos? Bueno En primer lugar Como experiencia Personal Que bueno Obviamente Que la vida No es infinita Por más de que Estés en los 20 Que hay que hacer La consulta Me quedó algo Que de hecho Te lo dije ya Que es Que la vida No tiene dolor O sea Porque hay un tratamiento Para ese dolor Y hay que consultar Cuando hay un dolor Y también Esto de que Es muy importante Que haya más Comunicación al respecto O sea En relación de esto Que viene atado Con el tema De la prevención La promoción De la salud Sobre todo En los jóvenes Porque uno Al ser joven Y saludable Yo hago mucho deporte Y siempre estuve En estilo de vida Relativamente sano Piensa que no le va a pasar nada Y lamentablemente Es hasta que te pasa Exactamente Me parece muy importante Cuidarse a uno mismo La prevención La detección Precoz El darse cuenta Fue un realmente Un gusto Micaela Muchas gracias Escucharte Realmente Nos faltan unos minutitos Como para poder redondear Si quedó algo Con la doctora Prieto Un mensaje Yo como mensaje Diría que Cada vez que Una madre Sospeche Que su hijo No escucha Tiene que consultar Tiene que Tiene que evaluar Ese niño Y no dejarse Llevar Por algún Profesional Que les diga Que es una obsesiva Que está loca Que está Que no lo deja en paz Que lo deje Porque Difícilmente una madre Que dice Mi hijo No escucha No escucha Está equivocada Exactamente Yo te agradezco Muchísimo Muchísimo Tu presencia Y todo lo que aprendimos Muchas gracias Doctor Un filósofo judío Educador Llamado Jaime Barilco Que Él explicaba Lo siguiente De que La palabra En hebreo Educación Viene de Adrajá Y Adrajá Viene de la palabra Aderex Que significa Camino Entonces Justamente Cuando uno está Con un camino El padre Lo que tiene que hacer Es acompañarlo En el camino Pero no dejarlo Que se salga De la raza Del camino Ni para un lado Ni para otro Es lo mismo Que un marco Una pintura Importante Donde lo más importante No es el marco Que es el autoritarismo Es lo de adentro Pero si nosotros Vamos a un museo Y vemos la tela Que no tiene el marco Vamos a tener Una sensación De incompletitud Esto es lo que me enseñó Barilco Y que creo que sintetice Un poco Tu primera pregunta De que era Si se puede No ponerle límites A los chicos Exactamente Y ahora bueno Con una Vida tan diferente O sea Yo me siento Del siglo pasado Del principio Del siglo pasado Como han cambiado Las cosas Es donde Los padres Se separan Capaz que tienen Dos o tres matrimonios Y cantidad de hijos Por un lado Y por el otro Se hace muy difícil Poner límites Sin herida A los chicos Son las nuevas Composiciones Vinculares Las nuevas familias Parte de la realidad Es parte de la realidad Exacto Lo importante Es darse cuenta Tiempo Y no solo eso Sino que Tomar Medidas rápidas Si se da cuenta Que un niño Está desbandado Y no se puede hacer nada No solamente Hay que hacerlo Hay que hacerlo Si no es una obligación Del equipo de salud Donde no solamente Es el médico El discurso médico Hegemónico De que el médico Tiene la verdad absoluta Ya lo tenemos Que sacar de lado Y el que tiene que trabajar En todo esto Como bien dijo Micaela A través de la promoción Protección de la salud La comunidad Y la comunidad Y la salud Está relacionada Con todos los que Trabajan en salud Educadores Psicólogos Asistentes Trabajadores sociales Fundamentalmente Instaurar la idea De la gente sanitaria Es decir Que la comunidad Tiene que velar La comunidad Perfecto Yo realmente Les agradezco La presencia De ustedes Tuvimos un programa De lujo Porque Como digo Hay que llegar A doña Teresa ¿No es cierto? Y hemos llegado A lo que deseamos Ayudar a la gente Escuchar al paciente Y por sobre todo Yo digo Que el médico Tiene que estar Digo En general ¿No? No solo el médico Todo lo que hace A la medicina Actualizado Porque Nunca Se puede descubrir Lo que no se estudió Me despido Un beso grande A todos Y Recuerden Los espero El próximo martes En este mismo horario Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Días 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 Gracias.